Oscar Amigo Amigo ¿Cuánto cuesta ese sombrero? ¿Este? 20 mil. 20,000. ¿Esta? Ese es mucho más dinero. ¿Dinero? Sí, más. ¿Cuánto cuesta? 50,000 pesos. ¿Esta buena? Es buena. Es coco. ¿Coco? Este es coco. Este es coco. No, no. Diver. Es diver, look. No, no, no. Este es coco. Pablo Escobar. Rafael Núñez. Hola. 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 ¿Frito bien? ¿Frito bien? ¿Frito? Bien. Muy bien. ¿Sí? En buen día, gente. ¡Bien días! ¡Bien días se juzgue! ¡Bien! ¿Y tú? No, 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 no! en inglés 4 y a 5 4 y a 5 Aguacatone 4 y a 5 6 y a 5 6 y a 5 6 y a 5 6 y a 5 6 y a 5